Bueno, la indignación mayormente, como ya le dijo Lora, es que antes de la prensa, antes de sacarnos por las redes sociales esta basura que prácticamente hacen, para mí es una basura porque ustedes como periodistas a mí me conocen, yo no soy recién llegado a una municipalidad, he sido alcalde del centro poblado de Chiclín, he sido el regidor de acá del distrito y nuevamente lo soy y no sé por qué se han tomado la amabilidad de sacar mi foto, así conforme han sacado mi foto en este documento por las redes sociales así también me lo van a demostrar ustedes mañana más tarde cuando nos vamos a ver más allá, porque yo mi familia ustedes no lo conocen de qué familia vengo y le digo señora Elena, mire lo que usted ha asustado en esto, gracias a Dios que mi pueblo de Chiclín me conoce a mí, me conoce mi pueblo de Chiclín, solamente he visto unas cuantas dos personas que en realidad que lástima me da que tenga amistad con esas dos personas, pero seguro y me siento contento y siempre seguiré con la frente bien en alto porque Arturo Mariño no tiene que agachar la cabeza a nadie, tiene que decir las cosas conforme son, con respecto a la reunión se hizo, ahora me causa admiración que la señora traiga a la prensa cuando en la reunión es extraordinario y a veces no viene, según ella tiene que hacer, bueno habrá sus motivos, ahora lo trae a la prensa porque sabe de que ya puso a la denuncia, así también vamos a ver si vamos a ver, vamos a ver así conforme se ha ido a visitar al señor Héctor Acuña, donde lleva a su asesor, su abogado, su papelito manda conforme dicen, esto deben de sacar, donde dice una parte, señora Elena Roja, al señor Jorge García, asesor técnico, ahí deben de sacar esto, que vayan y pregunten ahí, esto no lo hacemos nosotros esto lo manda la secretaria, porque la secretaria del ingeniero lo votó, por eso es que yo tengo esto así eso deben de ver y no sacarnos cosas de que en realidad uno viene a trabajar con ese ánimo de atender a la población, de ver por la población por eso amigos de la prensa, yo les digo, estoy indignado en sí, estoy indignado, porque los apellidos de mis padres soy los que llevo yo, y eso lo saben ustedes muy bien orgulloso me siento de ser chiclinero y bien conocido, pero no con las manos manchadas más bien yo sí, trato de apoyar, de dar todo por mí, por mi familia pero eso sí que quede bien claro, de que no sé por qué la señora se ha tomado el casinismo y agarré y decir que no se llevó a la reunión el día cívico que se hizo acá El regidor Arturo Mariños manifestó que denunciará a las personas que crearon malos entendidos del cobro de las dietas sin realizar la sesión de consejo Asimismo, manifestó que se llevó a cabo la sesión de consejo, pero no en la hora indicada y que ese fue el error de todo este problema Por otro lado, indicó que denunciará a la señora Karina Urquiza Quispe No soy recién llegado a las cercas de las municipalidades, he sido alcalde y ustedes como prensa me conocen y es lamentable que ahora nuestra secretaria anterior ya no esté acá en la municipalidad porque ha sido un error de la hora prácticamente de la sesión que hemos tenido ese día 26 pero bueno, ya con estas denuncias que ha venido haciendo Radio Cultural yo lo meto Radio Cultural porque acá dice Radio Cultural Noticias que prácticamente para mí eso lo que saca es una basura y también voy a proceder a mi denuncia con esta señora Karina Arelis Urquiza Quispe que prácticamente saca acá como dice cuatro ratas y ya nos estamos poniendo de acuerdo como acá tú ves donde dice esta señora Urquiza Quispe que es de Sausal tira de ratas, eso no lo que es vamos a proceder con la denuncia una denuncia prácticamente a ellas y vamos también a proceder con Radio Cultural para que pueda también exacto, porque según él acá están sus reporteros y ellos dicen que ellos no han sacado, vuelta a la regidora dice que ella en ningún momento ha dado o sea, se tiran la pelota ambos entonces acá, como te vuelvo a repetir mi gente de Chiclín a mí me conoce la gente del Valle me conoce lamentablemente tengo una casa que hace 22 años mi papá me lo dejó conforme está no tengo material noble no tengo como se dice lujos en mi casa soy humilde como siempre pero siempre daré la cara con la frente bien en alto no tengo por qué avergonzarme sino la indignación que me da a mí de que hayan sacado esta foto conmigo mi foto han sacado eso es lo que me indigna más y yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias voy a llegar con esto muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.